¿Pero qué es el caos, Jules? ¡Qué buena pregunta! Con el advenimiento de Space Marine 2, sabemos que aparecen los tiránidos, pero también aparece el caos. ¿Y cuál es el lore del caos? Bien, esto va a ser difícil porque va a ser para iniciados, para aquellos que no saben nada de Warhammer 40.000. El caos es la fuerza que se contrapone al Imperium, y esto es algo de hace 30, 40 años de historia real. En el juego de Warhammer 40.000, el caos vendría a representar la corrupción. Y si bien no hay buenos y malos en Warhammer 40.000, el caos vendría a nacer, entre comillas, los malos. ¿Pero cómo es que aparece el caos? ¿O de qué se trata el caos? Vamos a hablarlo en el contexto de Space Marine 1 y de Space Marine 2, de los juegos, porque eso es lo relevante en este momento. Hay marines corruptos, que traicionaron al emperador y se fueron con los dioses del caos, con las fuerzas ruines. Y conviven con demonios. Ahora, una breve introducción a lo que vendría a ser el lugar del caos, el Immaterium, el Warp. Básicamente, imagínense que existe el universo y hay un universo aparte, que es como una especie de universo espiritual, amorfo, y que básicamente no tiene sentido en el espacio-tiempo. Ese universo, que es alterado por las emociones y los pensamientos de todos los seres vivos, se corrompió. Y dio, eventualmente, nacimiento a los dioses del caos. Estos son cuatro dioses que viven en este mundo paralelo. Que son Khorne, el dios de la guerra. Sinch, el dios de la transformación, que básicamente es como un super mega hechicero de los dioses del caos. Nargill, que es el dios de la putrefacción, vamos a ponerlo así para los que empiezan en Warhammer 40.000. Y Slaanesh, que es el dios de los deseos, el placer y los excesos. Son cuatro dioses del caos con nombres complicados. Y podríamos decir que son guerra, magia, putrefacción y placer. Ahora, estos cuatro dioses están en guerra entre sí. O sea que, bueno, no necesariamente cooperan, sino que tienen una especie de juego. Pero eso es un tema aparte. Lo que quiero decir es que no es un panteón en el cual se lleven todos espectacularmente bien. Y en el contexto de los Space Marines, los dioses del caos han corrompido a algunos Space Marines y los han llevado al caos. De hecho, la mitad de los Space Marines sirven a los dioses del caos. Y algunos sirven a todos los dioses, otros sirven a un solo dios. Y en este caso, lo que vamos a ver es muy posiblemente algo relacionado a los mil hijos que sirven a Sinch. Básicamente el dios de los hechiceros. El dios del caos de la hechicería. Que en verdad es más complejo que eso, pero simplifiquémoslo así. En Space Marines 2 da la impresión de que van a aparecer estos individuos. Y no sabemos si van a aparecer otros individuos más. Pero seguramente vamos a ver demonios también relacionados al dios Sinch. Que es el dios de la transformación y la magia y básicamente todas las maquinaciones. Pero, ¿por qué es tan importante el caos en el universo de Warhammer 40.000? Bueno, para que se den una idea es como la esencia de los bandos en Warhammer 40.000. Porque el emperador que tanto escuchan nombrar nació prácticamente para enfrentarse al caos. Fue una especie de ser que apareció para enfrentarse al caos. Entonces, desde el punto de vista de los buenos y malos. El emperador vendría a ser el bueno, entre comillas. Y el caos vendría a ser los malos. Pero como esto es un universo que es un setting. No es una historia en la cual realmente hay buenos y malos. Sino que son todos malos. En verdad, lo que representa el emperador es el orden. El orden absoluto. Pero el orden absoluto y extremo es básicamente una dictadura. Y justamente es una super mega archidictadura todo lo que es el imperium. Mientras que el caos representa la libertad. Aunque se relacionan con demonios y con excesos, etc. Básicamente son bandos opuestos. ¿Y de dónde viene la historia de la humanidad en relación con el caos? Porque recuerden que todas las razas, no solo los humanos, están de alguna manera relacionados con el caos. O básicamente se enfrentan al caos de alguna forma. ¿Cómo se relacionan directamente? Bueno, vamos a ponerlo así. El emperador de la humanidad. Dios emperador de la humanidad. Creó en su momento a los llamados primarcas. Veinte individuos todopoderosos y eternos. Que eran básicamente super mega generales. Y a partir de esos generales extremadamente épicos. Armó ejércitos en base a su genética. Entonces tenemos un general muy épico. Que es, por ejemplo, Robute Gilliman. Que es justamente el primarca de los ultramarines. Y todos los ultramarines, que son los protagonistas de Warhammer Space Marine 2. Los ultramarines tienen la misma genética que Robute Gilliman. O algo similar, en verdad. Básicamente se les implanta una semilla genética del primarca al que corresponden. Y esto es mucho más complejo. Pero se los voy a simplificar así. Es decir que Robute Gilliman, como primarca de los ultramarines. Básicamente le sacan un poco de genética. Y se la ponen a todos los soldados que están bajo su mando. Y estos son los ultramarines. Pero también hay otros primarcas. Que tienen otros ejércitos. Y los ejércitos tienen características de ese primarca. Ahora, ¿por qué traigo los primarcas? Porque traigo estos super generales épicos. Que medían 3 metros de altura. Porque durante lo que se conoce como la herejía de Horus. Y eso si lo tienen que saber. Porque en Warhammer 40.000 la herejía de Horus es algo extremadamente relevante. Es un suceso que pasó hace 10.000 años del setting actual de Warhammer 40.000. Es decir, estamos en el milenio 40.000. En el milenio 30.000 pasó la herejía de Horus. En la herejía de Horus lo que sucedió fue que el emperador salió a conquistar la galaxia. O más bien a unificar a la humanidad. Por eso era una cruzada de unificación. Salió a unificar la humanidad que estaba toda dispersa. Por razones que no vamos a discutir. Cuando salió a juntar la humanidad. De a poco fue encontrando a sus primarcas. Que se habían perdido por razones mucho más complicadas. Que tampoco voy a explicar. Pero a medida que fue unificando la humanidad. Los primarcas se fueron juntando. Y bueno, esto funcionó muy bien durante un tiempo. Porque en todas las historias siempre hay una especie de Judas. Y en este caso es Horus. Por eso se llama la herejía de Horus. Resulta que en toda esta cruzada de unificación. Donde estaban tratando de unificar a la humanidad como un todo. Horus, el primarca más fuerte de todos. Se corrompió. Y no solamente se corrompió él. Sino que también corrompió a otros de los primarcas. Ahora, esto es muy relevante en Warhammer 40.000. Porque es todo opiniones. Es decir, que se haya corrompido. No quiere decir que sea malo. Porque en verdad los primarcas que se dicen traidores. Ven al emperador como si fuese un mal padre. O ven al emperador como si fuese el anatema. O lo más malvado que existe. Pero podemos decir que traicionó Horus. Traicionó al emperador. Y la mitad de los primarcas junto a Horus. Traicionaron al emperador. Lo cual generó una división enorme. El caos. Los dioses del caos. Tuvieron una influencia sobre este tema. Y contarles la historia. Lleva como 10 novelas. Recuerden que hay literalmente. 200 novelas de Warhammer 40.000. Y este universo es extremadamente extenso. Así que estoy intentando resumirlo. Pero la cuestión es que. La mitad de los primarcas. Se fueron para el caos. Y la otra mitad de los primarcas. Quedaron entre los primarcas leales. Entonces separamos. Space Marine leales. Y Space Marine del caos. Y por supuesto. Se pelearon. En su momento. Hace 30.000 años. Durante la energía de oro. Tuvo su resolución. No se los voy a contar acá. Tuvo su resolución. La cosa. Pero. El tema es que los ejércitos. De cada uno de estos primarcas. Perduraron. Por lo tanto. Siguen peleando hasta hoy en día. Y lo que vamos a ver en Space Marine 2. Son justamente. Algunos de esos Space Marine traidores. De esos Space Marine del caos. Y en PVP. Vamos a enfrentar. Marines leales. Contra Marines del caos. Y la pregunta relevante es. Los Marines del caos. Son más poderosos. Son más débiles. Bueno. La respuesta lógica sería. Que deberían ser. Más poderosos. Pero en realidad. No. Son simplemente distintos. ¿Qué pasa? Que el caos es algo. Que responde a una especie. De fuerza esotérica. Por lo tanto. Los Marines espaciales del caos. Tienen características. Casi mágicas. Los que pertenecen al dios. Nargill. Son mucho más resistentes. Y están todos. Recontrapodridos. Los que pertenecen. Al dios. Sinch. Son mucho más psíquicos. Más mágicos. Y más poderosos. Es decir. Varían bastante. Pero. Técnicamente. No hay una diferencia. En un uno a uno. Si se enfrenta un Space Marine. Contra un Space Marine del caos. Podría decirse. Que las habilidades. Se equiparan. Porque cada uno de los ejércitos. De Space Marine. Que responden. A su primarca. Tienen las características. De ese primarca. Y esto es relevante. La palabra capítulos. Que confunde a muchos. Significa. Facciones. Podría decirlo de alguna forma. Un primarca. Tiene su ejército. Y ese ejército. Se llama capítulo. Entonces tenemos los ultramarines. Que son los protagonistas. De Space Marine 2. Y ese es el capítulo. De los ultramarines. Dentro de los capítulos. Más conocidos. Tenemos el capítulo. De los ultramarines. El capítulo. De los ángeles sangrientos. El capítulo. De los ángeles oscuros. El capítulo. De los lobos espaciales. Y hay otros capítulos. Que vendrían a ser. Los capítulos fundadores. Y del lado del caos. A los mil hijos. A la legión negra. A la guardia de la muerte. Entre otros capítulos. Lo cual aclaro. Porque la gente se confunde. Porque dice. ¿A qué se refiere con capítulos? Básicamente. Es una división. Los capítulos serían como facciones. Dentro de los mismos space marines. Y los space marines leales. Que luchan. Por el mismo emperador. Tienen aproximaciones diferentes. Y a pesar de que todos responden. A terra. Todos responden al mismo mando. Tienen formas de aproximarse diferentes. En este caso. Tenemos los ultramarines. Que son los más romanos. Los más organizados. Sin embargo. No es lo mismo. Que tener lobos espaciales. Que también luchan por el emperador. Pero son. Básicamente. Vikingos. Que van con hacha a sierra. Gritando al enemigo. Y queriendo destruirlo. En combate cuerpo a cuerpo. Tienen sus diferencias. Tienen sus matices. Y esto es en parte. La gracia. Por la cual. Toda la parte de cosmética. De Warhammer Space Marine 2. Es tan relevante. Porque vamos a poder desbloquear. Los capítulos que nos gustan. Los que somos fans. De Warhammer 40.000. Por ejemplo. En mi caso. Soy fan de los templarios negros. Quiero desbloquear. La insignia de los templarios negros. La armadura negra. Y vestirlos con el tipo de armadura. Que también hay diferentes tipos de armadura. Que representa los templarios negros. Y las armas que suelen utilizar los templarios negros. Esto es muy relevante. Y cualquiera de ustedes. Que sea nuevo en el universo de Warhammer 40.000. Se va a poder entusiasmar con uno de los capítulos. Y va a decir. A mi me gustan. Por ejemplo. Los puños imperiales. Y van a buscar todas las cosas. Para que la apariencia de su Space Marine. En las operaciones. Sea como la de los puños imperiales. Esa es la parte genial. Que tiene Space Marine 2. Para los que somos fans. Y para los que no son fans. Para buscar su ejército. Para buscar. Que es lo que les gusta. En este universo tan maravilloso. Totalmente grimdark. Y políticamente incorrecto. Por lo menos por ahora. Ahora. Para cerrar. ¿Cómo se ve el caos? Bueno. El caos es. Como una versión. Con pinches. De los Space Marine. Los Space Marine. Están todos lisitos. Y cuando vemos un Space Marine. Del caos. En general. Tiene pinchos. Que les salen de las sombreras. Tienen cuernos. Que salen del yelmo. Tienen características. Que los hacen. Más demoníacos. Y más agresivos. Algunos. Tienen incluso. Brazos deformados. O brazos de demonios. O partes de demonios. En el caso. De la guardia de la muerte. Están todos podridos. Y son como. Prácticamente. Gordos. Y se le ven que. Se salen los intestinos. Los berserker de Korn. Tal vez. Usan brazos. Totalmente afuera. Sin la armadura. Brandiendo un hacha. Son. Bastante más. Agresivos. De por sí. En lo que es. Apariencia. Pero. Varían muchísimo. No es. Para nada. Lo mismo. Un berserker de Korn. Que responde al dios Korn. Que. Un guardia de la muerte. De Nargel. Que responde a Nargel. Se ven. Totalmente diferentes. Así que hay para todos los gustos. Otra característica que tienen. Es que el armamento es más antiguo. Pero en el universo de Warhammer 40.000. Lo antiguo no es malo. En el universo de Warhammer 40.000. Mucha tecnología se perdió. Para la humanidad. Por lo tanto. La tecnología más relevante. Para la humanidad. En el día de hoy. Es la tecnología que tenían. Hace miles de años atrás. Por lo tanto. En verdad. El caos utiliza. Algunas armas. Que se podrían considerar arcaicas. Pero en verdad. Son reliquias muy poderosas. Y por qué las usan. A pesar de que pasaron 10.000 años. Porque en el Immaterium. El tiempo y el espacio. Pasan como se les antoja. Es decir. Que al día de hoy. Los guerreros contra los que estamos luchando. También son los guerreros. Contra los que luchamos. Hace 10.000 años. Que todavía están ahí. En el caos. Donde el tiempo. Puede pasar. O puede no pasar. Y créanme. Tocar el tema del Immaterium. Es para hacer un video entero. De una hora. De lo complicado que es. Así que. Ahí lo tienen. Para los que empiezan. En Warhammer 40.000. Esta es una idea básica. De lo que es el caos. A términos del Imperium. Y a términos de los Space Marine. Si tienen dudas. O preguntas. Me las pueden hacer abajo. Contesto al 100% de los comentarios. Y si les interesa Warhammer 40.000. Y quieren guías sobre Space Marine. De todo tipo. Tanto para PvE. Como para PvP. Consiguen suscribirse al canal. Y voy a hacer mi mejor esfuerzo. Por ganarme esa suscripción. Y si son nuevos suscriptores. Háganmelo saber. Así los saludo. Y les doy la bienvenida. En los comentarios. Las preguntas que vea. Que sean más frecuentes. Son las preguntas que voy a contestar. En los próximos días. Así me doy una idea. De qué es lo que la comunidad. Anda necesitando. Para adentrarse. En este universo. De momento. Damos y caballeros. Paso a retirarme. Harder can go. Y nos veremos. La. Próxima.